El primer caso ocurrió en la aldea Apolohua de Momostenango, Totonicapán. Según indicó la familia Chung, la chispa de un cohetillo fue lo que provocó el siniestro. Vecinos con baldes de agua intentaron sofocar las llamas, pero el daño ya estaba hecho, la vivienda quedó reducida a escombros. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas. Caso parecido ocurrió en una asociación ubicada en la comunidad Yalguo de Cobán, Altaverapaz. Los bomberos voluntarios, en conjunto con vecinos, trataron de sofocar las llamas. Sin embargo, el fuego se propagó rápidamente a viviendas aledañas y un automóvil. Minutos más tarde, lograron apagar el fuego. Los dueños informaron que las pérdidas ascienden a más de 50 mil quetzales. Se supone que un cortocircuito fue lo que provocó el siniestro. Serán las autoridades quienes investiguen este caso.